Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 1 de las noticias semanales. Antes de empezar, recordaros que tenéis nuestros enlaces de referido justo aquí debajo en la descripción del vídeo, así tendréis ventajas al iniciar el juego. Y ahora sí que sí, empecemos con el primer Insight. Y nada, empezamos el año con esencialmente dos noticias. La primera es que terminan ya el sistema Stanton y aparte nos traen la nueva Cutlass Red. Empezamos pues hablando de las lunas que quedan por terminar. Nos cuentan que es el momento de grabar este capítulo hace exactamente tres años que estaban comenzando a hacer las primeras lunas. Y bueno, nos han recordado todo lo que les costaba hacer en ese momento un planeta y lo poco en comparación que les cuesta ahora mismo. Bueno, ya hemos visto todos cómo podría ser el sistema Pyro en la última CitizenCon y están locos por empezar a trabajar en ello. Sin embargo, aún les queda trabajo por hacer, que es nada más y nada menos que terminar las tres últimas lunas de Microtech. Una de las cosas más interesantes de estas tres lunas es que dos de ellas tienen una nueva característica como tal en ellas al completo, que es un océano congelado y otra es que es prácticamente un océano normal. Ambos casos ya son materiales que hemos visto precisamente en Microtech o en Haston, en el caso del agua. Pero no a un nivel tan grande como a una luna en completo. Parte de este diseño pasa por saber cosas, como por ejemplo, cómo es la ley de la zona. Esto tendrá un impacto directo en las misiones y el gameplay que se realizará en estas lunas, y por consiguiente podría tener repercusión en el diseño de la propia luna en sí. Por otra parte, pese a que tienen unos diseños preestablecidos, quieren darle cierta libertad a los diseñadores de usar la nueva herramienta V4 de creación planetaria para ver qué pueden hacer. Poder crearlas de una manera más rápida también les va a permitir centrarse en la calidad, cosa que no necesariamente hacían antes. En cualquier caso, todos estos diseños están usando una serie de guías para incluir zonas que se correspondan con una cierta paleta de colores, formaciones o biomas. La verdad es que el equipo está siendo bastante optimista y confiados en traernos estas lunas a tiempo, pese a que pueda haber alguna dificultad añadida, como por ejemplo el hecho de que alguna de ellas sea casi totalmente acuática o con el mar congelado. Pasamos ahora a hablar de la Cutlass Red. Y bueno, pues la Cutlass no solo es un cambio de pintura para la clásica, para la Cutlass Black, es el primer paso en el gameplay médico dentro del juego. Piensan que algo a corto plazo va a ser algo que va a ser bastante jugado. Algunas de las diferencias es, por ejemplo, las puertas laterales, las cuales han sido eliminadas en pos de una escotilla, que la idea principal es mantener seguro a los trabajadores de dentro de la nave y a las personas que están siendo tratadas. Además, se han asegurado de añadir unas luces potentes, pero lo importante son las dos nuevas características que van a traer. La primera de ellas es la curación. Para curarte a ti mismo, lo único que tendrás que hacer será acercarte a la mesa médica e indicar que te trate las heridas. En esta primera iteración, el escáner pasará por encima tuya y te curará. La segunda es que es un punto de respawn. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en cuanto te tumbes en la mesa médica, será el lugar donde te levantes en caso de que mueras. Sí que es verdad que para que esto pase, debe estar la nave relativamente cerca de la zona. Algo que no han aclarado, pero yo estimo que debería de estar al menos en el mismo planeta. A lo mejor si estás en otro planeta ya, pues no. En cualquier caso, todo esto es algo muy interesante para todas aquellas organizaciones que realicen eventos entre varias personas o grupos de jugadores, ya que te ahorras una enorme cantidad de tiempo si alguien muere en tener que venir desde el puerto más cercano hasta el punto donde estabais jugando. Bueno, y en cuanto a este primer Inside Star Citizen del año, hemos terminado. Vamos a pasar ahora a hablar del roadmap un poquito. Para empezar, han marcado como finalizado o como terminado todo el parche 3.8, a excepción de las naves que aún faltan por entregar. En cuanto a Squadron 42, han terminado el uso de coberturas en FPS, caminar y andar, diferentes tipos de arma FPS, escotillas, mejoras en el sistema de conversaciones y también mejoras en los efectos especiales de las nubes de gas. En cuanto a la 3.9, la cual se espera aproximadamente para finales de marzo, tienen planeado el uniforme de la prisión, un nuevo personaje que nos va a dar misiones y toda la ropa de la colección de Microtech, así como también una armadura para los cazarecompensas y los tipos de zona diferentes asociados a estas cosas, como por ejemplo la prisión automática, la cual está a punto de ser terminada, y por fin los interiores de las zonas de aterrizaje de New Babbage, y cómo no también estas tres últimas lunas que faltan. Y la cosa no queda ahí, también habrá mejoras en la inteligencia artificial, como por ejemplo el uso de diferentes tipos de armas en el FPS, el comportamiento de los civiles, mejoras en el uso de la cobertura, y en cuanto al gameplay, habrá directamente misiones relacionadas con todo lo que hemos hablado. Misiones de prisiones, también misiones de cazas de cazarecompensas, también misiones que dependerán de la economía dinámica, que va a ser como este primer paso para esos quantum que nos enseñó Tony Zurobek. Y además de todo esto, seguían trabajando en las zonas de vuelo restringido, así como en las rutas de transporte. También van a añadir tiempo de espera en las transferencias de carga, una nueva app para nuestro MobiGlass, para que tengamos toda la información financiera posible. Asimismo también habrán nuevos terminales de economía, misiones para cazarecompensas de cazar a otros jugadores, mejoras en las animaciones de muerte de los personajes, y mejoras en el sistema de estatus del personaje. Ya sabéis, el tema del oxígeno, la alimentación, la limpieza, el hambre, etc. También están planteados los primeros paneles para reparar, repostar y rellenar nuestras naves. Además, en cuanto a las naves, estaría la Cutlass Blue, que ya sabéis que es la versión policial de la Cutlass, que incluye algo más de armadura y celdas para meter a los malos. O bueno, si la usa un malo, pues para meter a los buenos. Además van a hacer algún repaso a lo que es la Origin M50, y como sabéis, probablemente traigan alguna nave más. Bueno, y en cuanto al armamento, también hay una serie de armas nuevas programadas, como por ejemplo podría ser un rifle de francotirador, una SMG, una pistola eléctrica, así como la puesta a punto de algunas armas para las naves. Por último, pero no menos importante, dan un repaso al sistema de puertas, mejoras en las sombras de gran escala, y por último, y como ya nos vienen acostumbrando, también habrá mejoras en la optimización. Así que bueno, como vemos, señoras y señores, tienen por delante un trimestre bastante completito. Y por nuestra parte eso ha sido todo, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, pues ya sabéis, comentario, like, os suscribís, y bueno, todas estas cositas que se dicen al final de los vídeos. Un saludo a todos nuestros Patreon y a todos vosotros, que estáis siempre ahí para apoyarnos. Bueno, y sin enrollarnos más, se despide el ciudadano Martial. Y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. ¡Hasta luego, Lucas! Que no hay coña final, podéis cortar ya si queréis. O sea, podéis cerrar el vídeo y... Vamos, que os vayáis a otro lado, que hemos terminado. En serio, yo es por tu bien, que te puedes ir a otra parte. A ver, pero que no seas tan pesado, que no hay más nada aquí, que cierres, que... Tío, en serio. Para. Deja de mirar así a la pantalla. O sea, me estás poniendo nervioso. No me mires, no me mires. No me mires ahí mi miniatura hablando. No me mires. No, no. Alegra esa cara, anda, dime qué te pasa. El hangar. No subió coña en el último vídeo. ¿What? Los voy a matar. ¡Los mato! Espera, ¿dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? Están comiendo, estén quietos. ¿Sabes lo que ha hecho Zigg? Pues en vez de sacar la cara cuando tendrían que haberla sacado, han sacado la Catlas Red. ¡Qué puta mierda, Rick! ¡Qué puta mierda! Con el jet que había, una Catlas Red. Pero por favor, qué vergüenza. Tampoco está tan mal una Catlas Red. Puedes curar a tus compañeros y ese tipo de cosas. Tío, yo creo que va a haber juego. A ver, cortad el rollo ya. ¿A quién va a querer curar? Pudiendo matar directamente.